Familiares y amigos estuvieron en el velorio del hombre que fue arrollado por un vehículo de casa presidencial la noche del viernes 27 de enero en Sollapango. La familia está indignada ante la versión que dio el secretario de comunicaciones de la presidencia, Eugenio Chicas, un día después del accidente. La identidad de la persona no ha sido establecida porque lamentablemente era una persona, un indigente que se conducía en esa zona. No portaba, es un hombre, no desconozco su edad, pero sí es un indigente de la zona. Dos hermanas del fallecido confirmaron la información brindada por la fiscalía en su cuenta de Twitter. FGR identifica víctima del accidente de tránsito del vehículo de casa presidencial. Era empleado de corte suprema. Yo quisiera que ellos expliquen eso, que es un indigente para ellos, porque yo, que no soy una persona estudiada, yo sé que es un indigente, menos personas así como mi hermano. No se trataba de ningún indigente, como se aseguró en su momento. Era un abogado de 48 años de edad, identificado como José Rafael Celaya González, quien laboraba en la Secretaría General de la Corte Suprema de Justicia. Celaya estuvo a punto de ser enterrado en una fosa común, ya que según sus familiares no habían tenido acceso para identificarlo. Pero que quería que mejor me diera lugar de ver el cadáver, porque yo el cadáver lo iba a reconocer mejor. Ella me decía de que no, porque esas cosas no se hacían. Y le dije yo, mire, yo soy su hermana, yo necesito verlo. No, pero no. Al conocer la publicación de la fiscalía, el secretario de Comunicaciones, Eugenio Chica, se retractó y expresó en su cuenta de Twitter. Hasta hoy FGR identificó a fallecido en accidente. Pido disculpas por inapropiado calificativo a la víctima. Las hermanas de Rafael Celaya, intrigadas y con incertidumbre, manifestaron que el Instituto de Medicina Legal no les entregaron los documentos de identidad de su hermano. Ellas aseguraron que él portaba su identificación cuando salió a realizar una diligencia. Y lo primero fue que ella hizo sacar la bolsa del pantalón y lo vamos dando cuenta que él no andaba a sus documentos. Los documentos a dónde andan, quién los agarró. Hansen Cáceres para Tele2.